No vamos, pueblo calasco, el pueblo no se rinde, carajo No vamos, pueblo calasco, el pueblo no se rinde, carajo No vamos, pueblo calasco, el pueblo no se rinde, carajo No vamos, pueblo calasco, el pueblo no se rinde, carajo ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! Hoy, sábado 29, continuamos, compañeros, la lucha. Continúa la protesta acá en Lima, en el corazón de Lima. Ahora, popular, la dicha de combate. Con un mensaje grande, no hay nada que celebrar, no hay fiestas patas. Compañeros, apoyen compartiendo. Apoyen compartiendo. Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo los cachacos genocidas, abajo los cachacos genocidas. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Águila Popular! ¡Viva! ¡Viva el Águila Popular! ¡Viva! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Viva el Águila Popular! 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 Apoyen compartiendo, compañeros. Vamos a la plaza, Martín. Está la policía ahí, bien puesto. ¡Viva eso cuatro! ¡Viva la Z poppedeur房! ¡Viva la Z Intituc things Param backyard, casa, cabrio, cacavular artists! ¡Viva la F gota, la F gota, la F gota es! Más detrás, más detrás Mario. Más detrás, más detrás Mario. Más detrás, más detrás Mario. Vayan compartiendo compañeros, hoy día sábado 29, no hay nada que celebrar, nosotros continuamos la lucha. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú Esto es lo que se vive acá en Lima Saludos a tus hermanos extranjeros ¡Castillo Libertad! 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 ¡Cuántas canapas! ¡Cuántas canapas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Cotabamba, Cotabamba! ¡Vamos a Cotabamba primero, Cotabamba! ¡I marchere! ¡I marchere! ¡I marchere! ¡Je marchere! ¡Liberte! 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 ¡La dictadura va a salir! ¡Liberte! 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 ¡ 말�ora! ¡Liberte! ¡幹eros decon�o! ¡Liberte! ¡Más atrás! ¡Hanampa, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, Hanampa! ¡Hanampa, más atrás! ¡Hanampa, más atrás! Porque hoy es un día y hoy es un día que hay en la independencia nacional de este momento y en el cual los muchachores tenemos que mostrar la humanidad de la pirana, tenemos que vivir en el centro de la libertad de los muchachores sociales secuestrados ¡Vamos, pueblos! ¡Puerto! El Chaleco ¡Oh, vamos, pueblos! ¡El pueblo no se rindica! ¡Oh, vamos, pueblos! ¡El pueblo no se rindica! ¡Oh, vamos, pueblos! ¡El pueblo no se rindica! ¡Oh, vamos, pueblos! Vayan compartiendo, compañeros, esto recién comienza. Vayan compartiendo, compañeros. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva el presidente! ¡Viva la asamblea constituyente! ¡Viva la nueva constitución! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva la guerra popular! ¡Viva la nueva constitución! ¡Viva la 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 constitución ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, está en rojo, ahí nomás, está en rojo, está en rojo, está en rojo, está en rojo, ahí nomás, ahí nomás. Dejen libre acá. Vayan compartiendo compañeros, sigan compartiendo a los hermanos extranjeros. Esto es en Lima, Perú, hoy día está. Estamos justamente en el mismo Corazón de Lima, a esta Real Plaza, Centro Cívico. No, 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 no. Eso es la epidemia. Pataz, 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 pataz. Para atrás, para atrás, pataz. Cuidado, cuidado, costado, costado. Centro de Lima, compañeros Centro de Lima Centro Cívico Pueblo, escucha y únete a la lucha Pueblo, escucha y únete a la lucha Ahí estamos en el Centro Cívico, compañeros ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más atrás, Canamba! ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Avance! ¡Pueblo! ¡Escucha! ¡Ilunes a la rueda! ¡Pueblo! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Su luna atrás, préndelo! ¡Viva la luz! ¡Su luna atrás, préndelo! ¡Viva la luz! ¡Es el intermitente que le dicen! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! A un costado, a un costado, pónganse. A un costado, hey, un costado, ponte un costado. Ponte un costado. Retrocedan, retrocedan, hey, retrocedan. Retrocedan, retrocedan. Vayan compartiendo, compañeros. Yo, 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 una cena. Dina, Dina, Dina. Vina, Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. ¡Frente al Sheraton! ¡Ahí ven el Sheraton ahí! Vayan compartiendo compañeros, compartan. Estamos acá en Paseo Naval Frente al Sheraton, Centro Cívico, Palacio de Justicia también está ahí. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el Pino Volote! ¡Abajo el Pino Volote! ¡Abajo el Pino Volote! ¡Abajo la fuerza nueva! ¡Avanza Mario, avanza! ¡Abajo los cachacos asesinos! ¡Abajo los cacacos 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 asesinos! ¡Abajo los cacos 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 asesinos ¡Aquí, allá! ¡El fuego se acabó! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Vayan compartiendo compañeros. ¡Las añas de la Ramada! 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 Más será olvidada, la sangre derramada, la sangre derramada, la sangre derramada, la sangre derramada, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura. ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! Pueblo, escucha, ilumente a la lucha, pueblo, escucha, ilumente a la lucha. Divina, 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 la lucha ya es sopla. Divina, 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 la lucha ya es sopla. Y va a caer, y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer. ¡Viva la obra popular! ¡Viva la obra popular! Vayan compartiendo compañeros. ¡Viva el presidente que da el autestido! ¡Viva la obra constituyente! ¡Ya por acá, por acá! ¡Hey! ¡Viva la obra constituyente! Y acá nomás, que nomás. ¡Viva la nueva Constitución! ¡Acá, acá, aquí está el Juancho! ¡Viva la nueva Constitución! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! 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 vamos a ingresar a la comisaría a la derecha, a la derecha, ¿le sabes? a la derecha a la derecha, vamos a ir a la comisaría compañeros cá la policía está corriendo, miren cómo corre cómo corre, cómo corre ¡cómo corre, cómo corre! Está corriendo la policía Está corriendo la policía Está grabando, no, con suerte, siquiera Miren, miren lo que pasa, miren, la policía está ahí Y sigue siendo la policía Liberalidad, libertad, libertad, libertad ¡Liberta! 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 A ver, quiero decirnos, por favor, quiero, quiero convirtar con la persona a cargo, al oficial que está a cargo, porque estamos viviendo acá, porque tenemos conocimiento de que uno de nuestros hermanos, dos, nos han dicho que están acá en la cometería de Cochabamba, por eso hemos venido. Señor, ¿quién es por favor, quién es el encargado para poder conversar y así como hemos entrado específicamente, nos vamos a ver específicamente? Por favor, ¿quién es el oficial a cargo? Señor, ¿el oficial a cargo quién es? Quiero convirtar con él, compañero. ¿Dónde está? Y a usted, no señora. No, 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 no. Quiero convirtar con él, al señor, señor, el señor, le quiero a ver quién son, para traerlo sesamo grandes filmmaking. ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Detenido libertad, detenido libertad, detenido libertad! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo los cachacos asesinos! ¡Abajo los tomos genocidas! ¡Abajo los policías asesinos! ¡Viva la lucha del pueblo!